En la historia de este canal hemos colaborado con muchos youtubers de LoL, ElMesh, ElCrono, Francisco, Silver, ElPastor, Renzo y muchos otros, de los cuales la pasé increíble y sin duda gracias a ellos salieron muy buenos videos para entretener y hacer feliz a la gente, pero de todos ellos, de todos ellos siempre existió uno que siempre pedía a la comunidad, con el que siempre quise jugar, el crack, el jefe de jefes, el dios nórdico, el poderoso, el indomable, el huracán, el terremoto, el maremoto, el maestro, el inigualable barbacal. Se había perdido en las tierras nórdicas por otra vez estar de regreso dándole Fully of Legends y dije ¡Wey! ¡Qué guay esta oportunidad! ¡Mándale un mensaje! Pero justo como estaba a punto de mandarle mensaje, llega Fallen a unirse a mi partida. ¡Haló! ¡Jule! Oye, ¿entonces qué nivel eres ya en Challenger? Tengo resto de sueño. Estoy en rango 20, tengo 570 puntos, parce. Oye, ¿y cuando llegas al primer lugar, qué te dan? Nada, pues usted es en el rango 1, parce, qué chingua. Pero una recompensa toma tus mil dólares por estar en... en rango 1. ¡No, güey, nada! ¡Ay, qué sad! O sea que ahorita mismo estoy en el o Challenger. ¿Sí? ¡Uf, papá! Dice Rodrigo, les regalan una mochila cuando son rango 1, ¿no? Parce, no inventen cosas, güey, en las mochilas ya no las dan, ya las quitaron. Subí a Challenger y quitaron las mochilas, güey. Parce, me regañaron, güey. ¿Por qué te regañaron? No me regañaron porque estaba haciendo mucha bulla. ¡Tíralo! Vamos, vamos, vamos a hacer... Parce, me golpearon y todo. Ya me fue bien, güey. Lo voy a zunear, güey, prepárese. ¡Ahí fue! ¡Ahí fue! Ahí está. ¡Se murió! ¡Oye, es malísimo! ¡Vamos, vamos, vamos! Sí, sí, sí. Y el jungla nunca va a venir. ¡Los zuneo, los zuneo! ¡Sue madre! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pobrecito, güey! ¡Aaah! ¡Buena, buena! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pobrecito, güey! ¡No! Este es el título que se va a llamar. Lo siento, Malphite. ¡Ja, ja, 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 ja! Los zuneo, los zuneo, los zuneo, los zuneo y le pegamos todo el... ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Pobrecito, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡No te veras! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Todo bien, todo bien. A ver, a ver, a ver... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Broder! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oye, lo deleteaste! ¡Rápido, Fallen! No, 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 confía en mí, confía en mí, confía en mí, confía en mí, confía en mí. ¡Faller! 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 ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué hace Nautilus? ¿Qué hace Eko? ¿Qué porquería? ¡Hazme el favor, un Nautilus haciendo split push! ¡Eso no se hace, güey! Y en bronce hacen esas mamadas y resulta que en Challenger, ¿sí? ¡Mira esa porquería! ¡Lelo! ¡Ja, ja, ja! Por ahí no está guardeado. ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¡Me estás trolleando, Fallen! ¡No quiero perder! Vamos, vamos, a nadie le importa perder, güey, mi chiste es divertido. ¡Ganamos! ¡Ganamos, Fallen! ¡Ganamos! ¡Ganamos, ganamos, ganamos! ¡Ganamos! ¡Lo ganamos, Fallen! ¡Lo ganamos, Fallen! ¡Lo ganamos, Fallen! ¡Lo ganamos, Fallen! ¡Aaah! ¡Ja, ja, ja! ¡Wey! ¡A huevón! ¡A huevón! ¡A huevón! Parces, voy a rango 1 con esta partida. Una vez terminada la partida, me despedí de Fallen y retomé a seguir escribiendo mi elaborado mensaje para Barbacan. Pero de repente mi sala se volvió a llenar y entonces dije, oye, si Himmerdinger y Six funcionan muy bien para tirar torretas, ¿qué tal si todos vamos bot? Todos nos vamos bot, todos nos vamos bot, todos nos vamos bot. ¿Lulu, a qué línea nos vamos bot? ¿Lulu, a qué línea nos vamos bot? ¿Juan, a qué línea nos vamos bot? ¡Bot! ¡Wei, wei, wei! ¡Aquí, wei! ¡Aquí! ¡P**** jovente! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡P*** de cabezo! ¡No! ¿Qué hace Himmerdinger? ¿Qué hace, wey? ¿Qué fue lo primero que dije bot? ¡Todos bot! ¡Todos bot! ¡Todos bot! ¡Ese cabezón es un idiota, wey! ¡Papa, quien tenga que hacer, ¿qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cúbreme! ¡Cúbreme, wey, cúbreme! ¡A huevo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡A la huevo! ¡Por culpa del cabezo! ¿Ve se murió? ¡No mames, Lolo! ¡Qué pedo! ¡Ay, no te muestras llorar, eh! ¡P*** Lolo! ¡Lolo, lo mames! Tiramos la torre Tiramos la torre Sigamos Chale que cosa tan fácil Gracias Gracias Por fin estaba solo Ya era hora de que le mandaran mensaje barbacán Un mensaje bien elaborado Que tocara su corazón Y dijera ¿Sabes qué? Voy a jugar con esta chupapija ¿Por qué no podemos ser amigos? ¿Por qué no podemos ser amigos? ¿Por qué no podemos ser amigos? ¿Por qué no podemos ser amigos?